bueno en la semana pasada quedamos en el tema de que debimos lo que eran los replicas vimos lo que eran los deployment y vimos lo que era pero no lo replicación y los diplomas verdad porque más que todo por eso lo que vimos y también habíamos hablado por ahí lo que era el qproxy era como una es un uno de los managers digamos de kubernetes que se utilizaba como para que se pudieran comunicar los bots entre ellos y demás ahora vamos a ver un tema un poquillo más complejo en ese tema de las comunicaciones que son los servicios como ellos funcionan como establecen las conexiones entre entre bots y con el público en general verdad entonces como vemos aquí en el diagrama los servicios están en medio allí del clúster comunicando los bots con base de datos comunicando bots con bots y al final digamos entes externos como nosotros podamos accesar los servicios dentro de momento cuando nosotros creamos los deployment no podemos hacerlo nosotros preguntamos un puerto pero al final el puerto lo podemos ver solamente si nos metemos al clúster si nos metemos a ese ambiente clúster a ese tenemos así data center virtual lo podemos ver pero desde afuera así como que llamar un ip un puerto y ver la aplicación no podemos de los servicios vamos a ver cómo nos ayudan con eso bien aquí podemos ver que hay tres tipos de servicios cada uno tiene sus características carita le explico cuáles son y para qué sirven uno es el no por casi que los nombres encajan con lo que ellos hacen verdad ahorita lo voy a lo vamos a ver porque está el no por de esta clúster a ti y tal los balancers son los tres servicios que se utilizan para poder exportar los puertos de los ports se puedan ver desde otros desde otra entidad dentro del clúster o fuera de este bien aquí como vemos por ejemplo en la imagen nosotros tenemos el ip del pod ya saben hay un servicio interno de cubernete que se encarga de asignar ip es al al a los spots estos estos ip son internos propios del clúster no son propios de las de la subred donde están los los nodos acuérdate los no eran los servidores aquellos y dentro de los servidores están los todos los los spots y los diplomas bueno estos ip que se asignan los fotos son dentro del clúster ni siquiera son del host por eso que el cuadro blanco el cuadro celeste que tienen que definen el nodo o sea el servidor digamos la instancia ven que tiene un ip 1 9 2 1 6 8 1 2 más sin embargo usted ve la subred interna del clúster es la subred 10 es completamente distinta entonces cuando cuando uno exporta cualquier por puerto de esos nodos no lo puedo ver yo de otra máquina hasta que esté con el perdón de esos spots no puedo verlo yo desde otra máquina que esté en otro en otro nodo en la misma red no simplemente no le llevo entonces ahí donde entran los los servicios por ejemplo aquí ellos explican que para poder ver esos servicios y ocupó hacer un ssh al note y verlo dentro del note hacer un call dentro del note verdad yo no puedo pegar a cualquier nodo y dentro de ese nodo entonces voy a y hago una consulta al a los puertos del pot o de los deployment es la única forma de momento aquí donde viene a salvarnos la tanda los los servicios bien el primer servicio digamos es el es el no por verdad y alguien me escribió acá un segundo es el franciso de trabajo bien el primero que vamos a ver es el no por por qué le llamamos no por porque este servicio lo que va a hacer es poner un puerto a nivel del nodo cosa que nosotros podamos consultar a ese puerto para ver digamos la información del pod verdad poder ver el servicio que está orientando el pod ya sea en internet apache lo que sea que alguien va a entrar a título ya creo que entró entonces básicamente eso es lo que hacen los servicios entonces no por lo que haces eso no por lo que va a crear es un puerto dentro del nodo una vez que lo apliquemos para que nosotros podamos accesar el el servicio bien es importante cuando nosotros creamos ahora lo vamos a ver en alguna de las configuraciones cuando nosotros creamos digamos un servicio tipo no por tenemos que tener claro en los parámetros a configurar el no por quién es quién qué puerto son quién verdad él básicamente utiliza 33 puerto en la configuración del no por cuando uno define que es el servicio que vamos a usar el tipo no por hay que decirle cuál es el target por pues si no se nos hace un desmadre le ponemos el puerto que no es a cada cosa y después después resulta que no conectamos bien el target por es el puerto del puerto de destino el puerto donde queremos llegar dentro del post en este caso es el 80 verdad como lo vemos allí está el post con el puerto 80 cuando hablamos del 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 digamos del puerto es el puerto que él exporta ok aclaremos algo cuando yo tengo yo no escribimos de luz todo lo que ha usado docker y yo lleva levantó un contenedor en docker el contenedor a lo interno le va a levantar con un puerto 80 pero yo no lo puedo accesar verdad yo necesito hacer un export del puerto pero cuando yo exportó ese puerto para verlo verdad yo puedo decirle a cuál puerto exportarlo es como una traslación que le llamamos nosotros no sé que el post levanta con 80 el engine x digamos pero yo le puedo decir que el exporte el 8080 entonces yo en el 8080 lo voy a ver bueno en este caso es el puerto a donde estoy exportando es el es el puerto 80 pero esto sigue estando contenido dentro del nodo no lo podemos ver no sé ahí ahora yo necesito asociar ese puerto que exporte a lo interno del nodo verdad a lo interno del nodo necesito exportarlo a lo a lo externo del nodo entonces el puerto externo al nodo es el que vamos a conocer ese nombre no por verdad entonces básicamente cuando definimos el no por tenemos que definir el puerto no por el puerto del porte y el puerto del target por cuando no es definimos por él asume que entonces que el porte es el mismo puerto del target por no sé si esa parte esa parte media compleja yo creo que este es como el servicio más enredado con ese tema los demás no tienen este problema no sé si si alguien que alguna duda allí o algo no se comprendió un claro bueno al final lo importante es entender que el target por es el puerto del nodo si entonces yo tengo en ginex cuál es el target por es el 80 porque es el que estoy usando y yo tengo un mysql cuál es el target por y el 3306 porque es con el que va a levantar el pot el puerto cuál es el port y pulsar el mismo para evitar confusiones verdad y el cuál es el no por al no por yo lo puedo poner otro puerto el no por tiene una pequeña limitación el puerto que se puede usar para el puerto no el nodo completo verdad donde yo voy a encontrar el servicio dice que va en el rango entre 30 mil y 32 mil 767 y yo le pongo otro rango no me lo va a aceptar a algo fuera de ese rango no me lo va a aceptar verdad pero según que tengo que tener una música de fondo y la tenía con un poco alto bueno ese es el tema del no por no por no sé si aquí adelante bueno aquí está lo que yo le decía aquí en el spec del tipo service que vamos a crear verdad en el porque vamos a importar ahí están los parámetros que le digo yo que hay que definirle cuando es no por en todo lo que me refería porque dicen más pero que está bien y como él sabe a cuál pot se va a asociar a bueno es que eso lo vamos a ver ahora más adelante verdad ahí vienen un tema de los selector y los y los labels en que todavía no lo hemos visto bien y aquí básicamente lo que lo que hacen es es aplicarlo y aquí hacen ah bueno ya ve ya como lo ven aquí en el colt a van la parte de abajo ve que ya el colt ya pues ya pues ya con cord podemos usar el ip de nuestra de nuestra red verdad donde está nuestra compa y a través del puerto que definimos ya podemos accesar el servicio aquí hay un problema digamos si usted lo ven a simple vista dice que está bien eso eso es que estoy haciendo servicios desde un modo yo me estoy pegando al servidor aquel y el servidor me está permitiendo ver el engine x que está en dentro de ese nodo pero y cuando yo creo los pot en un diplo y me creó 10 200 fotos y se crean en en 10 nodos diferentes ahora ahora como yo hago porque el de nginx está por todos lados ve entonces ahí ande viene el problema del no porque entonces yo para para poder yo conectarme a los nginx yo tendría que saber cuál es el ip de la del nodo completo verdad y qué puerto le que puerto tiene ese 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 nodo y si se y si se cargó mucho a donde mando la gente a otro a otro no diferente para que no sigan cargando el mismo nodo entonces eso es como lo que no se quiere lo que se quiere es que todo esto sea automático y me dé un endpoint un ip único en donde la carga se reparte entre los diferentes nodos verdad eso esto no lo hace no por entonces para qué utilizaríamos no por para hacer pruebas digamos para una configuración sencilla con un solo nodo o hacer una prueba a ver si una aplicación me está funcionando por ejemplo esto aquí es lo que le decía yo de los de los selectores y los labels que digamos yo tengo un deployment y creo el de pleno en puso nginx porque siempre como lo más fácil y yo creo un unos pots hay más de un deployment de nginx para creo todos los diplomas ok y ahora yo creo el tipo service como vimos anteriormente aquí está a la a la izquierda verdad dice caen servicio que yo yo creo que está en service ok él está diciendo vaya con este con el puerto 80 de alguien y exporte lo como el portal ok pero quién es ese alguien hace alguien que puede tener un montón de aplicaciones en el clúster varias de ellas pueden estar con el 80 como yo sé a cuál conectarme entonces aquí adentra juego del tema de los labels y los selectos entonces en las configuraciones de el deployment yo tengo que agregarle unas etiquetas verdad los labels hoy que es un key value y pueden ser varios que varios verdad y cuando yo creo el selector y cuando yo creo el service al servicio tengo que agregarle un selecto y decirle cuáles son los key values el va a buscar para conectarse al puerto de esos de esos de esos spots entonces yo no sé si acá quedará no aparece pero desafortunadamente no aparece entonces básicamente eso es lo que lo que hay que hacer pero son unos campillos uno que se le agrega al servicio otro que se le agregan a los a los spots o al deployment si es un deployment verdad dice que el algoritmo que utiliza en este caso es random ese es decir él va buscando de todos los en todos los en todos los nodos verdad y esto de los affinity no lo voy a explicar porque eso viene de una casilla que viene más adelante y esto es lo que le decía yo hay que ponerle el ip de cada nodo cuando uno va a buscar a ver si cada nodo funciona entonces hacerlo de esa forma es como incómodo ya los que conocemos lo primero que se nos viene a la cabeza y un balanceador ahorita vamos a ver eso con un balanceador enfrente si tú puedes poner un engine x de hecho pues con un servidor aparte y ponerle un engine x con proxipas que le llamamos y que él vaya y balance de la carga entre ellos y si se puede hacer perfectamente pero después tienes que administrar el engine x y eso lo que no se quiere es decir yo saco un nodo tengo que decir el engine x que ya no lo busque porque si no le va a dar un poco creo que 404 por ellos unos 400 y si método nuevo tendría que ir a configurar los en el ginex y eso es lo que no se quiere bien ahora viene lo que es los pera y pi pero como su nombre propiamente lo dice los terapia y lo que hace es entregar un ip digamos en lo que hace es entregarte un ip por él es por servicio ahí tengo mis dudas porque no sé si en realidad estando en el ip completo sobre el clúster o lo estaba dando que lo que hacía costar aquí déjame recordarme si yo tengo servicios y creo que éste no te acuerdo mal cuando haces un clúster a ti eso es un ip que digamos con con el seco es una y un ip que es que es transferible entre los diferentes nodos y detrás de eso es para la comunicación para que amarra todos los nodos de un mismo servicio en todos los correctos en todos los los que no la duda tenía yo un servicio entre los nodos y aquí me voy en una única ip exacto de hecho aquí ya lo contestó en esta parte que no me ha fijado es lo que está asignando es es un ip por cada clúster y pique levantas pues si yo es lo mismo que el no por digamos yo creo un servicio y yo conecto ese servicio con un deployment pero cuando y cuando yo levanto ese servicio y es un tipo clúster api él asigna un ip a ese a ese servicio pero un ip sobre todo el clúster pero únicamente un ip para ese servicio no sé si me explico es decir si yo tengo 10 servicios privados digamos si yo tengo un servicio bueno y es como un balance privado en realidad eso es y lo importante es que él también asigna un nombre ese nombre puede ser random o ese nombre puede ser un nombre que uno define o sea tú puedes llamar la aplicación solamente por eso por ese nombre entonces lo que te brinda es un 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 endpoint único verdad y te balancea la carga entre los entre los pero a qué digamos si ustedes se fijan aquí el lo que está dando eso es un es un es lo que está dando es un ip dentro de la red de cuernete un endpoint único dentro de la red de cuernete es correcto verdad eso permite por ejemplo digamos que tenga un redis dentro yo tengo una aplicación con php verdad y yo necesito que esa aplicación de php se pegue un redis es sencillo cuando uno tiene un solo un solo pot es fácil ver la conexión pero qué pasa cuando hay un montón de spots de redis perdón hay un montón de spots de redis y resulta que yo necesito que la aplicación de php conecte con uno con otro como con el otro como balanceando la carga bueno con clúster ip el lo que hace es eso el mancomuna todos los los nodos de una aplicación verdad y balancea la carga pero ofreciendo un ip único o un nombre que puede accesar el php entonces el php solamente llama ese a ese nombre así p y es encarga del balanceo por debajo esto es lo que hace el clúster ip pero siempre para como para conexión interna no lo hace para para conexiones de afuera de hecho aquí lo explican tenemos un service para redis otra cosa importante aquí que hay que ver de los terapia es que clúster ip a diferencia de no port digamos obviamente usa un en la configuración no puede notar que es un parámetro menos verdad es el es el es el no port entonces fijan aquí solamente usa el port y el target port el target port es el port puerto de la aplicación en sí el puerto cuando ya levanta y el port es el puerto que que voy a exportar eso es todo no tiene aquella limitante de que va desde el puerto 30 30 mil al 32 mil 767 igual el selector esta es la parte que le hablamos yo anteriormente el selector vaya a buscar el deployment que que tiene los los mismos labels igual esto es lo mismo nada más que le cambian digamos el que para identificar que el puerto puede ser otro distinto y sería bueno haber visto los los demos de esta parte que raro en este slide no aparece la parte de los servicios déjenme buscar a ver si lo tengo por acá porque hay un tercer servicio que yo lo había hecho ustedes que es el 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 los balancers verdad eso el los balancers trabaja mucho cuando uno crea un tipo los balancers trabaja mucho con dependiendo del proveedor por decir en los balancers lo que hace es es que es parecido al los terapí pero es esa ayuda de del servicio de los balancers del proveedor por ejemplo en el caso de equis él te levanta un los balancers de aws por ejemplo para para manejar la carga entre los entre los entre todo el deployment verdad no sé si tenga eso por acá igual pasa con con google igual pasa con él hay que es de cómo se llama de hecho entonces se vale de los cuando tenemos un clúster puro nosotros tenemos que instrumentar el clúster con balanceador entonces entran entran otros otros servicios no me recuerdo ya ni cómo hace mucho que no los uso pero no me acuerdo cuál era uno de los servicios que suceda para hacer balanceo en un clúster puro lo que hace es valerse de de otros servicios para montar un balanceador y coordinar con éste cómo van los nodos y demás esos son básicamente los servicios me falta un el core concept y será acá esto todo lo vimos la semana pasada creo esto lo que quería ver ahorita esto no suena mucho pero en realidad no lo es estamos a ver la parte de las especies déjenme ver aquí parte de ella le quiero 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 mostrarle algo de la parte de los balancers del balanceador está es básicamente lo que él lo que él explicaba lo que él explicaba en la clase de aquí o es si sigo el vídeo yo estoy poniendo pausa pero de los servicios parte no me interesa ahorita los diferentes de employment que están contenidos en diferentes nodos verdad y él le explica aquí igual que él al final cuando uno pone el 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 log balancer digamos el igual te va a hacer lo mismo por por debajo de la mesa cada nodo va a tener su su puerto su mismo puerto pero ip es diferente verdad o sea ahora como yo balanceo entre los nodos entonces ahí es donde se empieza a usar lo que es aquí tiene de hecho los servicios aparecen esos dos datos allí entonces le explique aquí que lo que se hace es poner un log balancer enfrente que lo podemos poner manual pero esa no es la idea o la otra es decirle directo al servicio aquí está es un tipo log balancer entonces básicamente en el no por un puerto por nodo y lo podemos usar digamos para hacer pruebas cuando tenemos muchos nodos y queremos por ejemplo interconectar aplicaciones a lo interno pero que la aplicación llame un endpoint único entonces podemos usamos clúster a ip pero cuando ya queremos exponer eso digamos hacia afuera entonces podemos hacerlo a través de un servicio que se llama lo balance es verdad verdad pero ahí no muere el asunto después más adelante vamos a vamos a ver que que también viene otro otro manejador de nuevo que es el el manejador de ingres ya son un tema un poquito más más adelantado ya lo vamos a ver después bien ya para terminar digamos el capítulo 2 podemos ver lo que es la parte de los nayspace alguna 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 pregunta más con el tema de los de los servicios acuérdense que aquí venimos a ver lo que lo que no entendimos incluso cuando ustedes vayan a escoger un tema es lo que entendieron y lo que no entendimos pues entre todos los lo vemos verdad estamos clarito con lo de esos servicios asumo que sí o eso no me no nadie lo escuchamos sí sí bien todavía mal bueno namespaces esta parte de namespaces ahorita namespaces la voy a explicar más que más que todo como con un ejemplo para los que no saben cuando hablamos de namespaces yo creo que ya lo había explicado anteriormente por allí rápido es como un espacio virtual donde nosotros colocamos con un espacio virtual donde nosotros podemos colocar objetos de kubernetes ¿con qué intención se hace eso? bueno hay mucha hay como muchos casos de uso pero básicamente lo podemos hacer para separar ambientes o separar recursos de tal manera que sea más fácil administrable o sea no tener como todo ese montón de recursos desordenados allí en el default entonces yo puedo por ejemplo un caso típico por ejemplo yo puedo tener tres ambientes uno de desarrollo un ambiente para pruebas y un ambiente para producción entonces a cada ambiente yo yo lo creo dentro de un namespace entonces yo puedo crear recursos similares dentro de cada namespace sin que haya conflicto entre ellos los recursos que se crean dentro de un namespace tienen comunicación casi directa entre ellos de hecho los recursos que se crean dentro de ellos se pueden usar un formato de nombres largos para llamar los recursos o un formato de nombres cortos dentro de los namespaces ellos se pueden llamar con nombres cortos y ellos ellos saben ya quién es aunque dentro del clúster completo hayan varios recursos con el mismo nombre ¿verdad? ya si yo requiero llamar un recurso ya si yo requiero llamar un recurso desde un namespace a otro namespace entonces yo si necesito usar el nombre largo porque necesito identificar en qué casa en qué casa radica o en qué espacio lógico radica eso es como que hubieran varios luises en diferentes casas entonces dentro de mi casa yo digo Luis y ya se sabe alguien dice Luis ya yo sé que soy yo pero si yo voy a llamar Luis desde afuera a cuál Luis puede salir Luis pues de cualquier casa entonces yo necesito especificar cuál es la casa cuál es el Luis estoy llamando el de qué casa entonces necesito usar el nombre más largo entonces básicamente los namepaces lo que hacemos es vamos a agrupar recursos en un espacio lógico de tal forma que sea reorganizado sean fácil de localizar todo esto es todo esto es todo esto es todo esto más o menos de lo que le llevaba hablaba yo de los nombres ve aquí está Mark Smith o Mark William aquí bueno en espacios diferentes y el default es cuando no ponemos a qué namespace vamos a crear el asunto siempre lo va a mandar al default bien hay namespace que son especiales por ejemplo el kubesystem el kubesystem es todo lo que nosotros levantamos por ejemplo cuando levantamos el cluster todos los servicios todos los las como se llamaban los eh ya que se me olvidó el nombre mucho nombre mmm todo lo que va dentro del del controlador verdad lo lo que es la base de datos lo que es el exe niño lo que son los los de los servicios de management y demás todo eso van dentro de lo que es el kubesystem por default lo instala dentro del kubesystem muchas herramientas de hecho usan kubesystems para instalarse verdad otras usan un namespace específico ella por ejemplo cuando nosotros instalamos crossplane crossplane creo que usa uno que se llama así mismo crossplane verdad cuando usamos calico creo que es algo como no me acuerdo calico calico system o calico algo entonces ellos usan como sus propios namespaces y aquí le explicaba yo que tú puedes optimizar los namespaces y tener un def un prod y demás agrupar recursos dentro de ellos básicamente y esto lo que le hablaba yo de los nombres verdad al interno yo simplemente puedo usar el service name y llamo el recurso pero cuando yo quiero llamar dentro de otro namespace yo no necesito usar el nombre largo verdad el nombre largo como es siempre usamos aquí lo que es el clúster local dentro del clúster verdad aquí por ejemplo le decimos el tipo de recurso que estamos llamando que es un service en este caso verdad aquí le decimos cuál es el namespace a que pertenece el mismo que estamos buscando la casa que llegamos a la casa esto que está aquí identifica el clúster dentro del clúster un servicio dentro de los servicios que estén en el en ese namespace específico y el nombre del servicio allí verdad y esto es un llamado de maesequivel por aquello entonces es un nombre largo pero esto pasa cuando estamos llamando un namespace a un recurso de otro namespace que no desde desde el namespace a estamos llevando un recurso del namespace b bien aquí podemos vamos a ver si puedo levantar algún ejemplo aquí yo a qué cuernete estoy pegado pero que estoy pegado yo yo estoy pegado a yo city a ver si me hace caso si me hay que crear uno nuevo en pero es viejo yo y el no 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 es es hacer algo rápido a ver si puedo ver e vamos necesito credenciales y no es login es excel vamos vamos aquí explorar un poquito lo que son los namespaces aquí tengo toda la ceremonia para pegarme a estas cosas pero no ahora necesito regresarme a pink y llame entonces el city x aquí es el nombre completo yo si tiene digamos si yo hago aquí un qctl y yo le digo por ejemplo get pods me va a traer solamente los pods que están en el default namespace dice no hay pods en el default namespace bueno, ahora traigame los pods que están en todos los namespaces entonces yo le voy a decir pod el menos a ya me trae todos los pods y me lista en que namespace está aquí hay controladores controladores, yo decía manager cuando lo asunto ha perdido los controllers me trae que hay un montón de controladores que al final son pods que están dentro del namespace argocd, estos son los que entran argocd los que entran la crossman, los que trae qsystem y demás verdad, los que entran el dashboard vamos a hacer algo vamos a crear por ejemplo aquí un qctl vamos a correr un nginx nginx imagen nginx y yo no le pongo nada cuando yo lo corro yo hago un qctl get pods ahora sí me va a traer que hay alguien allí que hay alguien que está corriendo en el default al yo no ponerle cuál es el namespace él va a ponerlo en el default verdad de hecho si yo le doy menos a y busco dónde está nginx aquí está ven que está en el en el namespace default ahora vamos a eliminarlo ahora vamos a eliminarlo qctl delete y nos volamos el pod nginx ya lo elimino bien, ahora yo quiero crear el mismo pod pero voy a crear un namespace diferente vamos a llamarle namespace develop yo primero tengo que create namespace def ella cree un namespace que se llama def verdad ahora vamos a correr el mismo nginx pero le voy a decir aquí menos n def también se ha creado si yo hago ahora un qctl de nuevo y yo le digo get pods solito de nuevo me dice que no hay nadie en el default pero yo acabo de crear nginx verdad ah bueno entonces en ese caso yo tengo que identificarle cuál es el namespace en el que fue creado en este caso def entonces me dice bueno en el namespace def nginx nginx bueno aquí no lo dice tendría que hacer un un como se llama la pura pereza dios mío qctl eh get pods menos a y vuelvo repito aquí está nginx y dice que ahora el namespace donde está es es def ahora que pasa si yo creo por ejemplo tucctl yo puedo crear cuanto yo quiera en ambientes en nayspaces diferentes un nayspace le vamos a llamar def2 ee bien y ahora vamos a correr el run de nuevo a crear un nginx de nuevo pero ahora va a ser en ah para que lo borre en d2 get pods menos a y ahora aparecen dos nginx en en ambientes diferentes le puedo poner el mismo nombre ellos pueden levantar con el mismo puerto y lo estoy aislando cada uno dentro de su dentro de su de su propio namespace verdad entonces como le dije esto nos permite a nosotros por ejemplo crear ambientes como producción stegging y y development ahora aquí hay un detalle y esto es como más avanzado pero igual se los menciono desde ya usualmente nos no recomiendo por ejemplo crear un ambiente de producción como una inspecie como la solución económica digamos ¿por qué? porque ¿qué pasa si yo no pongo límites en los recursos que consumen los deployment y resulta que en una prueba y no sé las aplicaciones tienen un memory leak y mandamos una prueba a un ambiente que llamamos stegging por ejemplo y nos ponemos a correr y en el mismo clúster tenemos un namespace que se llama producción el problema es que stegging puede comerse todos los recursos del nodo y dejar el nodo exhausto y por ende dejamos a producción sin recursos y producción se nos va a caer entonces usualmente lo recomendable es como tener el clúster de producción y el clúster de todo lo demás lo ideal es tener un clúster para def un clúster para ambiente de prueba hay un clúster para producción pero no siempre es una realidad por el tema de costo y ya por más adelante vamos a ver un tema que son los límites entonces con los límites nos permite restringir cuántos recursos puede consumir un objeto de Kubernetes y de esa manera entonces controlar los recursos cuando están todos dentro de un solo clúster ahora ahora por ejemplo yo voy yo voy a eliminar el pod nginx tengo que decirle en qué namespace voy a eliminarlo en este caso voy a eliminar el de def entonces nada más me quedaría el de def pero vamos a eliminarlos todos y de paso vamos a eliminar los namespace porque no lo vamos a usar más por ahora a su ratillo y vamos a eliminar de def los datos ese es el tema con los namespaces no sé si algo no quedó claro con el tema de los namespaces vamos a ver esto es lo mismo que hicimos nada más que lo vienen haciendo como de manera declarativa está aquí este es agregan un campo que le llaman namespace y le identifican es crear el pod o crear los deployment de manera declarativa nada más que ahora en el meta de ira le agregamos un campo que dice namespace y le agregamos el el namespace al que lo vamos a crear es importante tener el namespace antes si no le va a generar un error voy a decirle que no no encuentra el namespace es básicamente lo que le voy a decir los namespaces aquí es lo que le iba yo a decir también se pueden crear de forma declarativa uno crea un kind tipo namespace y en el meta de ira le digo cuál es el namespace que voy a crear nótese siempre los kind tienen que tener cuidado con los kind la primera letra en kind siempre es mayúscula con lo que tenemos que estar como familiarizándonos por qué no encuentran namespace le faltó la mayúscula estamos escribiendo en minúscula bueno ya estos son como los los comandos y demás como cambiar de contexto ah bueno esto es importante digamos digamos que yo ahorita la manera que me loguee verdad yo puedo ver todos los los namespaces y administrar todos los namespaces pero yo yo no quiero que que alguien específico vea todos los namespaces por ejemplo o sea le digo apégese al contexto tal y al namespace tal y digamos la persona queda como recluida solo a ese a ese namespace entonces solamente va a poder ver lo que está allí bueno aquí es lo que le explicaba yo del tema de los casualmente de las poras es el tema de los de los pero esto es un tema más adelante no sé por qué lo pusieron aquí para explicar lo mismo que expliqué yo verdad con el tema de los recursos cuando hay muchos namespaces que podemos agotarlos entonces aquí lo que nosotros creamos son los los requests son los limits para decirle cuánto recurso que es el request al final el request es con cuánto quiero que levante el recurso el recurso va a levantar con tanto entonces yo separo tanto que es el limit pero es que ese recurso puede crecer después yo separo 4 cpu y le digo levanta con 5 gigas pero él puede crecer sí entonces yo le voy a dar espacio para que crezca pero que no crezca más allá de lo que yo le voy a permitir en este caso no crezca más allá de 10 cpu que no crezca más allá de de 10 gigas de memoria en utilización y en este caso específico lo que estamos aplicando es un resource fora sobre sobre el namespace completo entonces ya lo de imperative versus declarative creo que lo habíamos hablado ¿verdad? imperative es cuando mandamos literal como saber si aquí comandos como estos PA tal cosa edítate el nginx escala el deployment 5 réplicas esto es como comandos para salir de apuro digamos podemos crear objetos pero no deberíamos tener la costumbre de estar creando los objetos así con comandos sino hacerlo más bien de manera declarativa ¿por qué? y puedo levantar el clúster y puedo levantar un montón de recursos de esta forma ¿y qué pasa si yo pierdo el clúster y necesito recrearlo? yo no me voy a recordar todo lo que crees la manera más correcta o la manera correcta de hacerlo de manera declarativa que es creando el yaml y voy a hacer un cambio de la configuración edita el yaml y mándalo de nuevo que se aplique comandos imperativos ya esto creo que lo hemos visto y lo que son configuraciones para comandos declarativos la creación de recursos de forma declarativa esto aquí es no de hecho es lo mismo aquí están diciendo cómo pasamos de una versión a otra y esto es interesante porque cuando nosotros creamos por ejemplo imagínate que nosotros creamos una aplicación y ya yo requiero crear otra otra lanzar otra aplicación nueva ya yo creé la imagen ya yo tengo una imagen en este caso pues ingenix y ahora yo creo una imagen 1.18 y después creo la 1.19 y después creo la 1.20 y yo cada vez que voy a levantar una nueva en un deployment por ejemplo yo no tendría usualmente lo que uno hace es poner la versión nueva ¿verdad? y mandar a deployar la versión nueva hay dos formas aquí hay dos técnicas una especificando la versión nueva para que la vaya a buscar y aplique el cambio y entonces empieza a hacer el rolling saca los pots viejos y va agregando los pots nuevos dependiendo de la estrategia en este caso rolling lo que hace agrega un pot y elimina el uno del pool y vuelve y hace lo mismo hasta terminar con todos ¿verdad? esa es una estrategia cambiando el image otra es que el image siempre se llama nginx por decir pero entonces cada vez que yo lo mando a hacer el nginx el que se llama nginx latest porque él va a buscar el latest el último yo creo un contenedor una imagen de contenedor nueva la imagen de contenedor con la versión nueva entonces él va y dice que está un latest nuevo va y aplica leires nuevo pero ya leires nuevo no es el mismo leires del anterior aunque aunque el nombre siga siendo el mismo ¿verdad? entonces esa estrategia se usa mucho para cuando son un deployment automatizado de usar el mismo nombre no sé si estamos claros hasta ahí o alguna duda con algo o si hay mucha información es bastante pero no todo bien Karen ¿cómo va Karen? ¿todo bien? que la escucho de calladita yo yo quedé con una duda con respecto al nombre ok si él es sensitivo con digamos en el caso de las mayúsculas se consideraría entonces una duplicidad si uno coloca el mismo nombre solo que uno en mayúscula el otro en minúscula digamos para este tipo de cosas lo que yo siempre recomendamos es usar minúscula para lo que son nombres como imágenes por ejemplo objetos digamos pero lo que yo me refería con mayúsculas y minúsculas son el Kain es este específico este que está aquí en el Kain y eso se lo digo porque cuando uno hace el examen uno dice pero no me funciona yo sé que el foto está bien ten cuidado porque el Kain empieza siempre con mayúsculas si tú te fijas de hecho aquí en los ejemplos todo está en minúsculas todo lo ves pero el Kain tiene esa particularidad que la primera letra es en mayúsculas entonces eso hay como que tenerlo mucho cuidado porque empieza uno hay dos cosas que es importante que tenemos usando el API version que corresponde esto es un API dentro del API existe este objeto ¿qué pasa? que a veces tú creas un objeto que no está aquí que no está en V1 sino que está en V1 en Apps V1 como yo expliqué la otra vez no encuentro el objeto no encuentro el objeto no encuentro el objeto y es que estoy llamando el API incorrecto claro no va a encontrar el objeto esa es una y la segunda el Kain usa el nombre mayúscula la primera letra mayúscula entonces ya lo demás no digamos en nombre de las imágenes creo que no son K-Sensitive no estoy seguro la verdad tendría que hacer prueba no lo estoy seguro pero yo siempre recomiendo el nombre de la imagen usar el nombre minúsculo no complicarse ¿verdad? sí porque digamos en ese caso yo lo que me imaginé fue como más allá o sea yo lo que dije bueno entonces si los los recursos que van a estar ahí como dentro del clúster digamos por poner un ejemplo este se genera ese conflicto con los nombres como ¿qué va a pasar? en ese caso sí podemos probar una vez por ejemplo más que todo tú te refieres a esto ajá exacto porque pensé que cuando hablaste te referías al K-Sensitive pero yo pensé que aplicaba como para todo vamos a hacer una prueba vamos a hacer una prueba y ya rápido vi ahí vamos a poner aquí de hecho yo tenía lo que pasa es que en esta carpeta no puedo escribir nada va a salirme aquí porque esta carpeta es para otra cosa puedes hacer el font un poquitín más grande porque no se lee ni un caracho ya lo vimos este pequeño detalle cuando así acuérdenme porque si no o sea vamos yo no me acuerdo si aquí parece que yo tenía como unos ejemplos por secciones un simple pot este vamos a llamarlo Nginx y va al default ¿el Kine está en minúscula? ajá en este caso el no el Kine está en mayúscula la P ah ok es el ok ya 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 entendí entonces lo que vamos a hacer aquí es lanzar este ¿verdad? DTL ¿y el alias? ya voy ya lo vamos a ver menos F apply apply menos F más gracias porque se me estaba olvidando que iba a hacer ¿por qué no te he encontrado? el pot ¿ah? pot ah yo estoy buscando Nginx si para lo ineditar para que viene bien ahí lo que vamos a ver QCTL get pots menos ah bueno está en el default entonces aquí está en Ginex ok ahora veamos qué pasa yo le pongo eh un recurso con N mayúscula si él me dice que si me dice si me dice create crea un recurso nuevo si me dice eh configure es porque es porque debería dar un error para crear el aquí me mandó un error dice que no lo soporta bueno ahí parece que el mismo no soporta tiene que ser en lowercase esa no me la sabía esa nueva para mí que no permite no permite uppercase en los metadata entonces quiere decir que los recursos nosotros aquí nunca van a tener mayúscula eso es importante son pequeños detallitos y si vamos a hacerle un delete para que no quede ahí delete no creo que era delete menos f y el nombre para put esa es otra cuando le hago delete yo puedo hacer delete sobre el nginx directo o puedo hacer delete diciéndole menos jefe y el file y el entiende que es ese eso que está dentro del file entonces básicamente ese es el tema de los con esto ya vamos terminando lo que es ya la sección 2 lo que es la parte de de los services y demás digo que también lo que podemos hacer yo no sé si usted quiere usted tiene lograron conseguir el curso es que con el curso viene un con el curso viene por ejemplo vamos a hacer algo rápido con el curso él te da acceso a cloud y acá te da el curso a los a los laboratorios por ejemplo yo tengo aquí los laboratorios de esto esto viene con el curso de acceso a esto así ustedes sabían entonces dentro que podemos aquí continue yo puedo agarrar por ejemplo estamos en creo que en call concepts verdad y aquí está services ya yo lo había hecho igual podemos entrar de services yo le puedo decir startlab y aquí adentro él le va a empezar un laboratorio entonces le va a empezar a mostrar todo esto de los services vamos a hacerlo aquí algo rápido para ir cerrando esta parte de los services y de los namespaces entonces por ejemplo aquí te pregunta ¿cuántos servicios existen existen en el sistema entonces ok como yo consulto los servicios y el city el get y le puedo decir services esa es la manera larga de preguntarle el servicio es uno importante él también usa sintaxis corta entonces le pongo aquí es get srv no srv no era srvc perdón srvc falta de práctica y entonces es lo mismo nada más que la sintaxis corta entonces me da que hay un solo servicio aquí lo marcamos que hay solo uno y va a preguntar la siguiente dice que voy a hacer solo hay un botón dice qué tipo de servicios ahí dice type ahí está dice type cluster ip cuando la hace el get service voy a verificar porque a veces sale que te pone otra cosa entre pregunta y pregunta pero estamos bien entonces ve aquí get service se puede mover aquí dice cuál es el target port configurado en el servicio ese digamos el port ese me está preguntando por el target port digamos cuéntense cuál era el target port el target port era el port del 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 deployment o del pod este no este no le hagan caso a 4403 que está aquí porque ese ese es el puerto del cluster ip no necesariamente el puerto del pod como como lo vemos y por eso que es importante que hagamos estos estos laboratorios porque salen cosillas nuevas por ejemplo hay un comando que se llama describe yo le digo que vamos a hacer un describe del servicio que se llama kubernetes aquí un describe del servicio ese y entonces en el servicio me dice los datos como leer el yaml digamos nada más que como no tengo el yaml tenemos que leerlo directo del cluster aquí me dice que es este a la primera hubiera puesto uno del 443 y no el target por nosotros los pod internamente están corriendo con ese puerto 6443 entonces seleccionamos aquí entonces me dicen que cuántas etiquetas están configuradas en el servicio que bueno en el describe podemos ver esa información porque es como ver el yaml como le dije yo aquí están los labels cuántos tengo uno y tengo tengo dos labels entonces eso que me están preguntando acá yo tengo dos me dice cuántos endpoints están conectados al servicio de kubernetes cuántos endpoints están conectados al servicio de kubernetes y aquí dice que solamente este este es el único endpoint que tengo debe ser uno cuántos deployments existen igual que en el namespace default verdad en el namespace default entonces get me están preguntando por deployments te pongo get deployments y como es el default no le pongo nada simplemente le doy enter ese es el default aquí hay uno un solo deployment esto que está aquí no es la cantidad de deployment esto es la cantidad de pods que contiene el deployment y cuántos de esos pods están listos ready en este caso tengo un solo deployment entonces dice cuál es la imagen usada para crear los pods en el deployment entonces tengo lo mismo es como ver el yaml en el yaml yo veo qué imagen yo usé para levantar esos pods lo que yo puedo hacer es hacer un describe del deployment pero tenemos que especificarle cuál deployment es entonces le vamos a quitar la S porque es un deployment que estoy buscando deployment y selecciono el nombre este entonces aquí voy a hacer un describe del deployment con un nombre tal recuerden que la instancia aquí es siempre el comando verdad le llamamos el verbo el comando allí el servicio y el objeto de ese servicio siempre así descríbeme el deployment tal descríbeme el pod tal descríbeme el servicio tal muéstrame los deployments muéstrame los los pods y chequeamos aquí es que para arriba que es lo que me están preguntando la imagen que imagen se utiliza dice que la imagen que se utiliza es esta pod cloud simple web apps ¿ves? entonces esta primera igual dice estás puedes accesar el 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 bueno vea importante ellos aquí lo que están diciendo en este caso es que ya existe y esto me costó entenderlo que aquí ya existe un ellos tienen aquí una una application para accesar las es como si fuera un browser entonces tú no tienes que usar el browser no lo vas a poder accesar aquí no lo puedes hacer ese dutch entonces ellos te prueben eso por ejemplo yo entro aquí me sale bad gateway entonces quiere decir que no puedo pegar al UI está mandando un bad gateway lo digo are you able to access no sé qué no o accesar entonces dice crea un nuevo servicio usando lo que ya existe aquí el archivo este está este llamo entonces que es lo que me están diciendo crea un nuevo servicio para accesar el web application usando el archivo tal nombre dice web as service entonces aquí tenemos que agregarle ese es el nombre del recurso de kubernetes yo soy bien vago con esta vaina no son varas entonces dice que el type tiene que ser no por abajo está el último y esto cuando nuestros servicios son los servicios todos los servicios no los objetos dentro de kubernetes le pone esa parte hay que tener cuidado con las mayúsculas no porque minúsculas no sabe qué tipo es no lo reconoce es medio confuso a veces ya tú no sabes ni cuándo va a mayúsculas ni cuándo va a minúsculas entonces hay que tener ahí cuidado es como como que ya yo sé que es así dice el target port dice que es 8080 ese es el puerto de los ports también es 8080 el port que es el el port interna porque es un no port el no port tiene que llevar el puerto interna 8080 y dice que el puerto del note acuérdense que era arriba de los 30.000 y menor de 32.767 le ponemos aquí 30.080 el selector el selector dice que llame lo que se llama tiempo web aquí estamos según esto ya deberíamos estar gip city el fly menos jefe service no sé qué como decir no nos manda error nos dice que creado bien está el service creado no sé vamos a ahorita chequeamos lo importante aquí vamos a aprovechar que estamos aquí es esto q city vamos a get service y el service como era que le pusimos el nombre era este web app service entonces ahí está creado creado dice que el selector es abran pots así vean un montón de pops aquí y todos empiezan con simple web apps entonces vamos a hacer una exploración de uno de esos pots tips city el describe pot teóricamente acuérdense que el selector tiene que conseguir conceder con los labels para poder que el servicio haga un attach con los pots verdad para que se pueda pegar con los pots entonces vamos a ver aquí es el pot y vamos a decir hay un label por ahí aquí aquí está entonces quiere decir que si deben estar conectando deben estar conectando porque tienen aquí tienen los labels y en el archivo ese yo identifique con el selector cuál era el label que estoy buscando debería estar funcionando bien de hecho dice que todo está bien si se puede accesar de nuevo ahora deberíamos poder accesar y aquí está ahora si está accesando los pots debería cambiar de color y de id del pot si bueno hay que cambiar de pot no porque todos están creados con la misma imagen red si pero el id del pot tiene que cambiar esto esto si tiene que cambiar porque está rotando entre los pots disponibles entonces aquí estamos con el tema de los y ya con eso terminamos digamos el lato entonces básicamente esos son services y demás y lo que son los namespaces verdad no sé si algo más con el tema de los namespaces y los services estamos claros yo les recomiendo hacer eso usted alguno usted puede entrar los labs me me aviento en todo hace un tiempo y si porque sería bueno como que lo hagan de nuevo para ver si mandemos esas certificaciones yo me puse plan que iba a hacerlo a final de marzo pero ya que empiezas a tener mis dudas estás haciendo larga esta vara es que es que es hands on la vara es demasiado y tú estudias algo cuatro semanas después de tantas varas que fue lo que estudiaste la 4 yo creo que es como estudiar hasta que uno siente que la explota la capa practicar mucho hay que practicar mucho a los detalles que son los que matan de hecho porque en realidad una vez que uno le agarra como el toque no es tan complejo pero los exámenes como van contra reloj es el asesinato porque para empezar si no tienes para validar ya se tuvo la mitad del examen aquí y bueno ya casi vamos para la clase 3 pero ya sería la otra semana esa clase está bonita la sección 3 porque ya la sección 3 vamos a ver cómo uno puede discriminar dónde manda los pods ya uno puede ver digamos bueno cómo decirle algo que no caiga dentro de un pod y cómo decirle algo que caiga dentro de otro pod parece que dijera lo mismo pero con otra pero después lo vamos a ver porque los pods dentro de los nodos perdón cómo hacemos para discriminar qué pods caen dentro de qué nodos eso eso y eso para qué nos sirve porque no lo dejamos automático para qué nos sirve eso por ejemplo no hace mucho creo que yo había conversado que había tenido un caso que estamos haciendo unas pruebas para inteligencia artificial para AI y resulta que parte de las herramientas ocupan GPU pero hay una parte de la parte de AI estamos implementando que si ocupaba GPU yo no voy a montar un montón de nodos de GPU para montar aplicaciones que no lo requieren porque son bien caros en AWS son carísimos los nodos con GPU es más es tanto así que por default no te dejan usar nodos con GPU hay que hacer una solicitud y cuando y cuando y cuando hace la solicitud lo que te dan es un nodo como con un GPU y juégatela con eso para testeo ya si quieres probarlos otra cosa entonces ya te empiezan a cobrar mucho más caro el asunto es como yo digo que aplicaciones específicas tengo que mandar a los nodos con GPU como yo especifico que las otras aplicaciones no vayan por accidente a caer dentro de ese nodo y como yo especifico que las aplicaciones que usan GPU no vayan a caer en los nodos que no tienen GPU en ese tema lo vamos a ver la otra semana que aquí vamos a ver el tema de los de los node affinity y vamos a ver el tema de los de los paint por ejemplo esto node affinity y lo que son los paint and toleration es como manejamos todo eso para controlar ese tipo de tráfico tenemos la otra semana y bueno muchachos y lo que son y lo que son las y lo que son y lo que son y lo que son los y lo que son 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 los los y lo que son